Si, no, no, no puede ser. No puede ser que siempre el bombero se esté metiendo en el medio. No, ya va a haber esto. Hola Mike Stallone. ¿Cómo estás amigo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero por qué me decís eso a mí? No, Mike, no, escúchame Mike, pero... Eh, hola. Hola. Hello Rob, my friend. Es Tito. Tito, the lawyer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Necesito un favor. Un pequeño favorito. El bombero se encuentra en el medio. Toda la noche, toda la noche. Necesito que te rompen la cara, bombero. Sí. Sí. Espera, espera, espera. Hola. Ah, Blackjack, aguantame un segundito. Aguantame, aguantame. Ya te atiendo. Hello Rob, sí. Please, please. Come here. Venís, venís. Fight with the bomber. Sí. Please. Me tiene the ex on the plat. What? Well, well. I'm not interesting. I'm not interesting. You're not interesting. Who? What is interesting? I don't... Wait, 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 wait. Hola, Blackjack. ¿Qué significa? Interesting. Not interesting. Not interesting. Ah, no estoy... Para. Aguanta. Eh, no. Eh... Rob. Rob. You are interesting. You are interesting. Sí. You are interesting. Yes. Sí. No, no. You do what I do. You... You say... You do what I say. Eh. No, you suck. You suck. No, you suck, Rob. You suck. You fuck. No, fuck you. No, you suck. You suck. You suck. Hola? No, you suck. You suck, bro. You suck. You suck. Martita, me traes un té de tilo? Sí. Yo... Sí. Bueno. No, mira. Mejor no me traigas nada. Pero escúchame. Decíle... Decíle a Blackjack que me voy. Que no estoy eh. Eh. Ahora te paso con él. Sí, sí, sí. Ahora te paso. ổiista. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. y vamos entonces al segundo combate que tiene a estos protagonistas uno de los más detalles y bajas de los jugadores de esta canción es Joe Frank de la América Latina ahí está Joe Frank de la América Latina tiene que entregar la cantana un rival Joe Frank de la América Latina y esta segunda lucha aquí está otro de los que ha debutado hace poco buenos movimientos aún un gran interno grande es el tiempo de los que se ha debutado se lleva en el partido se lleva en el partido no nos vamos a ser criticados aquí está la lucha y 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